Hola chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo video ¿Cómo están? Espero que estéis teniendo un muy buen día hoy en mi casa Una muy buena noche, porque ya de noche acá Estaba un poquito oscuro No sé si pueden notar mi cara, estoy un poquito enfermo No sé si me pueden escuchar, de hecho estoy como con un poquito de congestión en la nariz Estoy con un par de días enfermo ahí en cama Pero todo bien ya Estoy como saliendo del rofío, así como que todavía tengo el moquilleo El moquilleo loco, pero creo que ya me encuentro Bien para grabar videos Así que si me notan un poco raro, es por eso, así que no crean que estoy mal O triste o algo así, solamente estoy un poquito Ya saben, el cuerpo me traicion Ok, pero antes de empezar el video quería contarles algo bastante Una buena noticia, es algo que quería contarles Hace bastante tiempo, así que estoy bastante Ansioso y a la vez, no sé, nervioso de contarles Para los que han observado bastante mi Instagram Para los que me siguen en Instagram, probablemente han notado Que en las últimas semanas he empezado a subir Ciertas fotos, o fotos normales Para los que son aún más observadores, probablemente se han dado cuenta Que he empezado a taggear a una cuenta de Instagram Llamada Garmendia Claude Para los que le hicieron click a esa cuenta Y fueron a la cuenta de Instagram, podrán ver Que en esa cuenta de Instagram, en la descripción O en la bibliografía, dice Germán Garmendia, ropa oficial O la ropa oficial de Germán Garmendia ¿Qué quiere decir eso? Probablemente ya sea bastante obvio Pero ahora ya por fin les puedo decir de forma bastante oficial Esa fue como mi forma de decirle a algunas personas ahí Lo que estaba pasando O mi sneak peek, ¿no? Pero ahora ya por fin puedo decirles oficialmente Que ya tenemos ropa Ajá, aquí como pueden ver Ya probablemente esto han visto Lo han visto en mis videos Han visto que lo estoy ocupando de vez en cuando Pero sí, acá estoy ocupando mi ropa Esta, podríamos decir que es como la merch oficial O la ropa, la línea de ropa O la marca de ropa No sé cómo decirle Pero no sé si se alcanzan a ver Aquí tengo Este, este es el polerón que más me gusta Voy a abrirme por acá Este es el diseño que más me gusta Por acá tengo otro Es mi polera Y aquí abajito Como pueden ver Ahí está el logo Garmendia Ajá, ajá Así que sí, el micrófono Deja A ver, micrófono ¡Vete a carajo! Así que aquí pueden ver Este es mi polerón favorito Es el que más he usado Allá arriba como pueden ver Tengo otro diseño de otra polera Un león ahí Se los voy a mostrar en un rato más Y de hecho por acá Tengo, de hecho Acá tengo Acá tengo una Esta es la versión polera Del diseño que ya tengo en el polerón Esta es como la polera Ya sabes Para el verano, ¿eh? Y este es para el invierno, ¿eh? Para todas las temporadas Aquí está este Y por acá está El diseño Es un león Hay más diseños Pero quería mostrarles los leones Porque es mi favorito Acá está un león diferente Tiene otra onda Es el mismo que está ahí atrás Esta es la versión manga larga Ah, es como Para cuando no hace Ni mucho frío Ni mucho calor Ahí tiene el loquito Esto es lo que más me gusta Es como el pequeño detalle Ahí está Ahí está el loquito No sé, no se ve Ahí está Bueno, hay un montón de diseños más No los tengo aquí Aquí este es el polerón Ah, este es el mismo diseño Que tengo yo Pero este es el polerón del Enei Que no sé por qué lo dejo ahí Ese no tenía que haber estado ahí Pero bueno Como ustedes saben Llevo harto tiempo en YouTube Y nunca he sacado merch Nunca he sacado ropa Y creo que este es el momento correcto Para hacerlo Es el momento en el que estoy aquí Ya trabajando en el asunto No saben lo ansioso Que he estado durante tanto tiempo Porque tenía la idea Ya íbamos planeando Ya vi la primera muestra de la ropa Y dije Oh, genial Quiero contarle a ustedes Cómo va el asunto Pero no se puede Porque había que guardar la sorpresa Y cosas así Así que por ahí Por Instagram Me empecé a lanzar ahí Un par de pistas Por ahí Y algunas personas Lo siguieron Pero sí Oficialmente Ya les puedo decir Que tenemos ropa Si tú quieres la tuya Entra a Ahí vas a encontrar Un montón de diseños más Yo te mostré Los que tengo acá Los que me llegaron a mí Los que he ocupado Sinceramente Porque esa es la ropa Que yo ocupo ahora Por ahí te puedes buscar El diseño que más te gusta Y me haría mucha ilusión Ahí si te compras uno Que saques una foto Y me taggees en Instagram Yo para verlo Si quieres entrar Al Instagram de la ropa Para seguir las fotos Que vamos a estar subiendo De la ropa De cosas que vamos a hacer De promociones De descuentos Etcétera, etcétera Entra al Instagram Que es Garmendia Clothing Ahí vas a estar subiendo Un montón de fotos Bien bonitas Bien bonas Sonas Así que nada Espero que estéis Feliz Motivado Yo estoy feliz Vamos a empezar a agregar Muchas más cosas En el futuro Pero esta es como La primera etapa Creo que estamos Bastante emocionados Yo estoy feliz Ansioso Estoy No sé Estoy de todo Así que quería contarles Ya no podía esperar Más para contarles Así que ahora ya Por fin Ya Ya está Así que sí Entra a Así que vamos a empezar Con el video de hoy Hoy vamos a ver Un montón de cosas Destruyéndose nuevamente Pero no por una prensa De toneladas gigantes Como la vez pasada Ustedes me han enviado Un montón de cosas Destruyéndose nuevamente Pero esta vez Por una trituradora Básicamente una trituradora Es como el nombre le dice Algo que tritura cosas Pero es interesante verlo Porque es como una simetría Entre algo que es tan poderoso Pero tan hermoso a la vez Y como a ustedes Les gusta ver cosas Destruyéndose Y a mí también me encanta Sinceramente ver cosas Destruyéndose Vamos a ver un montón De videos más Hoy vamos a tratar De predecir Qué es lo que va a pasar Por ejemplo Aquí nos vamos directamente Al grano Y podemos ver Que esta persona lanzó Un coco Contra la trituradora El coco va perdiendo Un poco Va agarrando Confianza El coco ahí Ah Y por fin Se destruyó Estamos empezando Suave Estamos empezando Con un coco Con una fruta Nada muy extremo Ah Ahí tenemos El otro La otra versión ¿No? O sea Como pueden ver La máquina Es poderosa Pero no tiene Tanta Fuerza Para romper El coco de una O sea Como que tiene que Tiene que tomarse Su tiempo Ahí Tiene que avanzar Retroceder Es complicada la cosa No es llegar a triturar Ok Vimos que un coco Contra una trituradora Trituradora Una trituradora No tiene mucha chance Así que vamos a ver Como le va a No sé Algo un poco más resistente Como un limón Ahí va el limón Ahí va el limón Entra el limón Y se fue al carajo El limón Ok Era bastante predecible Pero obviamente El limón no va a aguantar Contra una trituradora ¿No? O sea Ni siquiera alcanza a defenderse Ahí van dos limones Quizás dos limones funcionan ¿No? Nope Igual Tres limones quizás Nope Nope Quinto limón Cinco limones Nope Ok En esta parte Empieza a rebobinar la cinta Entre comillas Y se puede ver como se regenera el limón Miren eso Es raro ver eso Y ahí quedó el limón Ok Empezamos con cosas simples Como para demostrar El poder de una trituradora O sea Como puedes ver La trituradora es bastante poderosa Pero para destruir ciertas cosas Necesita como que rebobinar Tiene como que planear Lo que va a destruir O sea Toma su tiempo Estamos subiendo de nivel de a poco Así que vamos a poner una fruta O un fruto No sé cómo No sé qué será Básicamente una fruta más grande Vamos a poner una sandía A ver qué pasa Que me acabo de dar cuenta Que no tengo ni la menor idea Si una sandía es una fruta O una verdura Un idiota Ok Entonces ahí va la sandía Yo digo que le va a costar un poco más Porque la sandía es bastante grande Ok Ok Es como un alien Comiéndose a un humano O algo así No es como que alguna vez haya visto alguno Pero no lo saben en las películas Está como comiéndoselo Es como cuando uno come choclo o elote Uno lo agarra así Y empiezas como que Y lo giras Y lo sigues girando Fíjense Es igual Se lo está comiendo Así como Como que se lo está comiendo y girando Comiendo y girando Lento Pero seguro Ok Ahí lo va terminando Ok Entonces la trituradora Se toma su tiempo con la sandía Pero definitivamente la trituradora Gana eventualmente Ok Se fue el estornudo Iba a estornudar pero se me fue Demonio Ok no conforme con eso lanzó otra sandía Porque obviamente la primera sandía Perdió por razones Inimaginables Y la segunda probablemente gane Ok Se lo está comiendo nuevamente Ya poquito a poquito Bueno va a pasar exactamente lo mismo Así que no creo que tengamos que ver Esto nuevamente La parte interesante del video Es cuando la cinta la rebobina Si empiezas como a ver Como se empieza a formar Lo que se acaba de destruir Ahí está Miren Empiecen como a A los pedacitos a rearmarse Y así es como Como se crean las sandías Ok ¿Alguna vez querías saber Cómo las sandías llegan a este mundo? ¿Los trae la cigüeña? No, 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 no Las trituradoras los crean Ok vamos a subir un poco de nivel Ahora las frutas ya las dejamos de lado Vamos a poner algo un poco más resistente Para ver si la trituradora Se la puede con algo un poco más fuerte Ok aquí tenemos la trituradora Contra un león de juguete Ok Antes de seguir avanzando con el video Te voy a hacer la pregunta Ya vimos como funciona la trituradora O sea ya vimos como que Como que le cuesta un poco de repente Agarrar objetos grandes Pero si tuvieses que decir tú ¿Quién va a ganar? ¿El león o la trituradora en este momento? Obviamente el león no va a romper la trituradora Pero me refiero a que Si el león quizás pueda resistir El efecto de la trituradora Dime en los comentarios ¿Quién crees que va a ganar? ¿La trituradora o el león? De juguete No es un león real Para que no piensen ahí en los comentarios Que ya saben Ahí va, ahí va, ahí va Todavía no, todavía no Ahí va, ahí va Lento pero seguro Ok el león es bastante Plástico, es moldeable Así que puede que sobreviva ¿no? Ok se está rompiendo un poco Pero no importa Oh perdí una pierna Ok perdió un pie Ok Aún sobrevive ¿eh? Resistente el león Va bien, va bien Lento pero seguro Ok Le está costando la trituradora ¿eh? No es tan poder Ok ya le está sacando como la La carcasa ¿no? Ganó Ok se fue al carajo Ok Ok técnicamente el león ya Si fuese un león real Ya se hubiese escapado ¿no? Pero este león está como que Me voy a quedar aquí ¿no? Ok 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 pobre león Bueno un momento de silencio por el león por favor Ok gracias Ok el león obviamente no le ganó a la trituradora Pero creo que le tomó bastante tiempo a la trituradora Vencer al león Así que por lo menos Se ganó Por el medio consuelo ¿no? Ok el siguiente nuevamente vamos a jugar Tenemos un auto de juguete Básicamente perdón Un bus de juguete Así que hagan sus apuestas En los comentarios Yo voy a decir que el bus de juguete Puede 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 Que llegue a ganar Contra la trituradora Por ganar no me refiero a que no va a ser destruido Me refiero a que quizá Creo que va a empezar a girar Y va a ser muy difícil Para la trituradora Agarrar bien el juguete Para destruirlo Quizá creo que no va a ganar Pero creo que si va a resistir Por lo menos unos 10 segundos Antes de que la trituradora Lo destruye por completo Pero no sé Dime en los comentarios que piensas Yo lo que digo es que va a aguantar Por lo menos 10 segundos Ok 10 9 8 7 Vamos Vamos bus 5 6 4 5 4 Ok Agustin vivo 3 2 1 Ok 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 Ganó Ok Yo dije que iba a aguantar 10 segundos Y técnicamente aguantó 10 segundos O sea como podemos ver Está un poco destruido O sea la mitad del bus Está hecha con el carajo Pero técnicamente sobreviva Vamos a ver si sobrevive Un par de segundos No Canta como el bus sobrevivió 10 segundos Y ninguna milésima de segundos más Ok el siguiente está interesante Este es un peluche De un emoji De una caquita Ok Yo digo que va a ganar La trituradora eventualmente Obviamente Pero creo que la caquita va a dar su resistencia Porque como es tan moldeable Está difícil que la destruya Ok Está teniendo problemas La caquita está ganando La caquita está peleando ahí Me encanta cuando llega abajo Los ojos se le abren Oh Ok 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 Ya perdió la caquita Descansa en paz caquita Descansa en paz caquita Ah pobre caquita Para todas las caquitas Que estén viendo esto Por favor cierren los ojos Esto fue muy sensible Ok la siguiente cosilla Que va a pelear Contra la trituradora Va a ser un oso de goma gigante Hace un par de semanas Hicimos un video Donde comíamos Un montón de comidas gigantes De goma Porque también comí Uno de esos osos de goma Y la verdad es que son Bastante resistentes Porque son bastante grandes Así que creo Que el oso va a aguantar No sé sinceramente Cuanto va a aguantar Porque es un oso de goma Pero Digo que va a dar Una buena pelea Por lo menos O sea va a ir suave ahí Ok Aguantó suave O sea le pegó en las piernas Pero sigue aguantando Ven Ven El oso de goma Es mi apuesta Ok va a aguantar Por lo menos Diez segundos más Estoy seguro Porque le está costando Le está costando La trituradora Miren 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 Y se fue el carajo Ok Ah La mitad ya está afuera Pero no importa Mi osito Mi osito aguanta Mi osito aguanta Como si no hubiese un mañana Osito 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 Como aguanta Crack Crack Ok aún va Ahí 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 va Ganó Ganó Ok no Eso es trampa Eso es trampa Eso es trampa Ok Técnicamente el osito ganó Pero vieron este tipo Le empujó Así que eso no cuenta No eso es trampa Porque empujó Al No no Eso es trampa Eso es trampa Pero bueno Técnicamente El oso De goma gigante Le ganó A la trituradora Ojo con eso Ojo con eso Y ahí ya Bueno ya Se fue al carajo Ahí ya se fue al carajo Lositos de goma Bueno Nada que hacerle Una buena batalla Y una buenísima batalla Si no hubiese sido por el tipo Que lo empujó Probablemente Lo siento de goma Hubiese ganado O sea Perdió la mitad del cuerpo Pero aún Lo cuento como una victoria ¿No? Ajá Pero bueno Si quieres ver otro video Te voy a dejar un video Para acá Hazle click ahora ya Y suscríbete Que subo video todos los días Y obviamente No olvides visitar kervangramedia.com Slash shop Para Ah Nuestra ropa Aquí está Ah Si compras algo Me haría muy feliz Si te sacas una foto Y la publicas a Instagram Y me taggeas Me haría inmensamente muy feliz Así que nada Te mando un abrazo psicológico Te quiero mucho Cuídate Lo doy